Acaba de salir bien tempranito el trailer de La Bella y la Bestia y pues vamos a verlo ya Papa! Belle, you must leave here. This castle is alive! Who's there? Do you wish to take your father's place? Come into the light Show me the girl Look at her. What if she is the one? El que rompe el spam. ¡Hola! ¿Puedes hablar? ¡Claro, de supuesto que puedes hablar! ¡Hola! ¡Puedes conocerte! El maestro no es tan terrible como aparece. ¡Jos mío! ¡Jos mío, los niños! Think of the one thing you've always wanted Now find it in your mind's eye And feel it in your heart No! Don't be afraid I'm not afraid Well, in essence, it's the same It's like if you just saw the animated movie in two minutes The essence of the animated movie is there It looks good But the beast looks strange Maybe we're very accustomed Asombrados a ya una imagen de la bestia Por la película animada Y porque en la obra de teatro Pues no le cambiaron mucho el aspecto Y aquí se ve un poco raro No se termina de ver O sea, creíble, muy realista Se ve todavía mucho el efecto Pero Pues bueno, es lo que hicieron Tal vez lo puedan arreglar todavía Tal vez no, no lo sé Se ve bien Te recuerda muchísimo a la película animada Y pues a esperar La verdad que seguramente va a ser un exitazo Porque se ve diferente Se ve diferente a todas las que han tratado de hacer Se ve que sí le echaron ganitas Y pues además de ponerle voces Como las de Ewan McGregor y Ian McKennan Ese tipo de actores Pues son muy muy buenos Que pueden hacer interpretaciones geniales Y pues vamos a esperar a verla Ojalá ya esté bien padre Y pues a ustedes ¿Qué les pareció? Ahí ponganlo en los comentarios Y nos vemos en el próximo trailer reaction Bye